Y hoy les comparto la calenda de Santo Domingo y Olotepega amigos En su fiesta patronal en honor a Santo Domingo de Guzmán 2024 Desfrutenla amigos, para todos los que invitaron Tanto del norte como de acá compadre, gracias por invitarme a su lindo pueblo Acá estamos, yo soy Chica Producciones y andamos recorriendo la mix de acá Vámonos Aquí están con los tiliches amigos Ahorita vamos a preguntar donde son los tiliches ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Ahí viene el gusanote, es un gusanote Ahí viene la gente ¡El abandona! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí viene la racita Que forma parte de esas tradiciones Sonríale, 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 ya salieron Sonríale, eso, es el ambiente aquí en Yolo ¿Cómo andamos? ¿Al millón o más? Ahí andamos, eso Además toda la gente bonita que forma parte de esas tradiciones Y que empieza esta calendita amigos Mañana nos comentan que es el mero día Pero hoy es la calenda Y a nosotros nos gusta salir en la calenda Porque es donde la gente ve a su gente Recuerden que estas fiestas son para Para tener fe Para tener devoción Y para divertirse también Para compartir alegría Alegría y mucho más mi gente ¡Vámonos! Está muy bonito el pueblo Tenemos una vista bien chingona De aquí ha llovido, banda Está todo verde Está bien bonito Pero báilale, báilale, báilale ¿Ya haces Sama? Ahora no vino Sama Ahora ya nos despedimos No, ahí anda, ahí anda también Andamos entrenando Además Además Ahí andamos Ahí para mi Buel Sama Saludos Ya aproximadamente Vamos a mandar Él va a hacer cargo De una cuadrilla Allá de producción Allá para Sama Y Aleixia y Sagote Para mi compa Abraham Ahí nada más Ya nada más Esta vista preciosa De acá de Yolotepega amigos Hoy también acá Llego Y ya los compas De aliados de la banda Se la rima muy macizo Nos los topamos Ahí en San Marcos Y es un gusto Coincidir con músicos Y con toda la racita Toda la racita Del género musical bandero Carnavalero Y aunque a muchos No les guste Es un género Que está Comiéndose a bocados Nuestro estado Dentro del gusto De la gente amigos Y que me lo nieguen Yo también soy fan De la música tradicional Como no Pero hay que reconocer Lo que es Y lo que se ve No se juzga Eso digo yo siempre Nada más Aquí es otra banda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Eso Otra banda Salud Más racita Ya están uniendo La calenda Ahí caray Allá va otra banda Adelante Vamos a jalar Hasta adelante Ahí suena el rango Con banda Los retoñitos Ahí nomás Hasta adelante Hasta la punta Hasta la punta Ahí le dejó un tiro Con la calenda Ahí nomás Pero aquí no ¿Qué onda? Ahí tombándole A Martí Con Aquí no Dejo Y estoy Llegando Me dio rango Por aquí no Deja Dejando Deja A Vámonos hasta la punta de la calena No, es que viene, fíjense Estábamos realmente grabando La punta de la calena Existe un huateque ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Y acá están recorriendo los barrios Las calles para hacer más grandes Aquí están ya los chinelos Decía un compa de guajo, los chilenos Vamos a hacer los chinelos, compadre ¡Voy nomás! Aquí ya con las marmotas De toda la banda La espéjima ¡Voy nomás! A ver dónde vienen los chinelos ¡Voy nomás! 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 Está bueno su traje, está muy bueno La neta vamos a ver de donde vienen si vienen desde el Merito ahhh vienen aquí van a hacer la entrega amigos muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los presentes que se encuentran aquí pues a nombre de nuestro patrón que se está venerando ahorita este día tan especial para él pues miren nuevamente a nombre de mis hijas y aquí pues igual unidos con la familia estamos ofreciendo este este tipo de danza comparto chenelo bueno viene por 4 horas ahora si va dependiendo del tiempo que tengan la comunidad que tengan ustedes como profesionados de hecho se va a hacer el recorrido se va a hacer un tipo de calenda entonces ahorita se nos pone de acuerdo de como a donde vamos a hacer el recorrido nada más solo si la fe y el gusto si ustedes quieren alrededor también se podrá y si de una madre por los lados de allá para acá de allá para acá ahora si la fe de ustedes y como ustedes dos su alrededor ajá pues de igual manera mi madre y todos los hijos que están presentes aquí y los demás que van a participar pues nosotros quedamos muy agradecidos muy contentos de su buena persona de todos ustedes pues ahora si nuestro patrón me invito queda muy contento muy agradecido estoy muy feliz siento ahorita que según el trabajito que estoy dando a él pues no hace nada pero no esperen a nosotros que llegamos esperen a él les pongo de bendición a todos ustedes les dar su palo cada día y este pues sean bien felices y bienvenido a todos los hijos y a todas las demás personas que dicen los ricos bienvenidos para aquí conocer a nuestro pueblo ahora humildemente para si van con bendición en nombre de nuestro Santo Domingo de los Nuevos muchas gracias un aplauso que vivas a todos si entregan amigos a la comparsa de los chinelos son parte del gusto de la gente lo que van donando a las familias vamos a preguntarle dónde viene la comparsa van a echar la foto amigos de dónde viene la comparsa de chila de la sal pueblo de chila de la sal órale por qué lado queda chila de la sal ah caray está colindando con Guerrero ah ok está entre Tulcingo Chiauta de Tapia ah ya 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 por eso bien entonces cómo se llama la comparsa comparsa santiaguito órale toda la suerte eh ahí está comparsa santiaguito amigos salud salud ahí para que se busquen ahí se buscan en el youtube y en el facebook ahí se buscan amigos y pues nada amigos pues ahí está desde ahí está mi comparsa santiaguito amigos vámonos vamos a ver cómo se la rifan bailando ahorita nuestros compras los chinelos y pues nada es parte de las tradiciones el que las familias donen de su voluntad pues bandas comparsas esto es algo bonito porque con las familias se va agrandando más y más la fiesta y eso es lo chido hoy aquí también recuerdo a mis amigos que nos invitaron a grabar su boda hace ya un ratillo y pues gracias a toda la gente que que conocimos que hemos conocido este de estos pueblos y que nos invitan amigos con gusto y con todo el gusto del mundo yo vengo a compartir y a registrar las tradiciones de su pueblo hoy tres bandotas a la calenda banda aliados de donde merito desde donde mero vienen mero oaxaca capital ahí estamos ahí los topamos ahí en san marco sarteaga ahí en su fiesta rifándosela muy perrón la neta pues bueno aquí el compito que ya le esta dando agua el agua ultra sagrada para que se pongan al tiro no, esta chido nada más que hago hace porque dijo al cuarto o al quinto te tocan la puerta machín gracias amigo esta es un coradito de agua de horchata esta bien bueno la neta esta perrón esta buenísimo miren unos hielados está bueno bueno aquí en esta región hemos probado un aguardiente muy bueno mezcalito cura es un cuadrito de aguardiente bien rico y pues nada amigos la combinación aquí están las autoridades ahora sí ya su fiesta ahí va a empezar la banda y pues bueno así empezamos el recorrido no sé para dónde vamos vamos de regreso por acá en el camino ya no va de regreso no para allá vámonos para el otro lado porque vamos de regreso ya no hay salida creo que es de regreso verdad ahora le vamos entonces y amigos ahí les dejo este videito es para la banda ya no alcanzó más traje dice el recuerdo y las otras dos tubonas de qué bandas son a no si es la misma no es que no se les olvidó que trajeron hoy trajeron otro los tiliches de dónde son esos y liches no cuáles son de porque lo meto la pata mejor diga me bien bueno no más los y liches como no vamos a dar como le baila suerte ay 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 y báilalo tu baraché báilalo Suena sabrosa la banda Que lloren esos clarinetes Vamos a ver cómo le bailan los tiliches ¿Qué familia es? Suárez Vamos a ver cómo bailan su barache Parece que lo bailan bonito Que saque humo ese barache Esta banda que Ay, 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 cómo me encanta andar en las calendas Ahí viene el gusanote, viene el gusanote También trae ritmo, también trae ritmo Ese hermoso paisaje que nos regala Esta bonita mexicana oaxaqueña, amigos Para todos Cada uno de ustedes Aquí andan reforzando a la banda Big Machine Saludita, saludita ¿Está perrón? Ay, ahorita ya me dio Ah, si no, no va a acabar la calenda Vamos, después nos echamos, hombre ¿Quién soy yo para decir que no? Gracias Ay, Dios, que me pega el gusano sin albur Saludita, saludita, eh Ahí estamos Ven a ma, es el ambiente aquí en Yolo La primera vez que venimos a tu fiesta Esperemos que no sea la última Y que sigamos visitando este bonito pueblo Y pues para mí siempre es un gusto compartir todo esto bonito, amigos Ahí adentro ¿Están haciendo algo los chinelos? Vamos a ver, ¿qué van a hacer? Ahí nada más Ya vimos que sí lo bailan los tiliches, eh Ya vimos, ya, ya vimos que sí Sí hay con queso, eso es todo Ahí nada más Pura familia Suárez Puro mirador, ahí estamos Ahí nada más, sí lo bailan, eh ¿Qué onda? ¿Cómo va la fiesta? ¿Qué tal? Muy bien, excelente Saludos, que quieras mandar a alguien Que nos vaya a ver el norte Saludos, por la casa de Sinaloa Vámonos eso Hay muchas racitas de aquí Hay muchas racitas por el norte del país, ¿verdad? Sí, oiga, por todo Por todo el norte de la República Dominicana Qué chingo Los oaxaqueños invadiendo el país Ahí estamos a disfrutar, eh Ahí andamos Hoy nada más Va la que sigue Aquí una tuba también Ah, ¿dónde está el músico, él? ¿Él le gusta? Vámonos, vean nada más Ahí está Porque este es un pueblo de músicos también, ¿verdad? De buenos músicos Eso es todo Que la tradición siga, mi gente Ahí suena el rango El gusano, el gusano anda agarrando ritmo El gusano anda agarrando ritmo Vean nada más ¿Qué suena los carnavaleros? Ahí andamos Aquí, de este lado Falta curadito para que le bailen Saludos Falta curadito para que le bailen Llegamos el ambiente A lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo Báilalo Son la gente bonita de acá Ahí andamos Eso Ahí viene el carro Ahí va el carro Vuelve para adelante, amigos Vuelve para adelante Ahí va el gusano Ahí va el gusano Eso 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 No hace tanto calor, ¿verdad? Aguanta Amigo No haceás Lampo Ahí va el gusano Es fue Arras uestas En ciclas Lampo Cuando Cla pi Vamos Vamos Ecel la sombra no? la sombra no? así empezamos amigos esta bonita calenda aquí en Santo Domingo yo lo te pegue ahí andamos al puro millón para toda la gente bonita que nos invitó aquí andamos en este bonito pueblo disfrutando eso es la actitud eso es para gozar y para disfrutar esta fiesta nuestro compa viene al puro millón viene bien preparado eso es todo bien preparado la medida yo no quiero vaso chiquito yo quiero vaso grande y toda la gente que esta haciendo parte de esta bonita calenda amigos esto es la mixteca oaxaqueña tradiciones la fiesta la gente hoy nada más hoy nada más ahí vienen los chinelos puro Santo Domingo compadre eso como debe decir hasta el marco más escondido eso puro amig puro amig puro amig puro amig ahí van los chinelos con patas ah caray no manche ¡Es la de los Animanias! 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 la bonita de Yon, hombre. Ah, gracias, gracias, gracias. Vale, María Purísima. Yon, yon, yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 yon. Yon, 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 yon. con harta alegría para dejar todo lo malo tirado y sacudírselo en la calenda y regresar con la mejor de las fibras nada más vamos a remontar, vamos a remontar toda la calenda ¡Hoy nada más! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena León Rojo! ¡Y si no te vas a deslizar! ¡Es porque no ha llegado el deslizar! ¡Hoy nada más! ¡Banda! ¡Los Aliados! ¡Los Aliados de la Banda! ¡Banda Retoñitos! ¡Y seguimos! ¡Aquí los chinelos! ¡Vámonos! ¡Ahí para que se luzcan! ¡Ven nada más! ¡Y! ¡Ey, codeale, 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 hombre! ¡Woo! ¡Qué paisaje, señores! De estas tierras mixtecas, ¡ven nada más! chulada chulada de paisaje esto y zapateale estamos compadre allá para la gente bonita este pueblo que nos saluda hoy gracias de corazón acá vienen echando el bolo padrino aquí andan echando de toño sombreras, toppers, todo unos vienen con mole ya incluido creo dulces eso eso vámonos eso amigos es lo bonito vamos a ir allá adelante allá adelante eso ahí sigue aventando cosas no llegan hasta atrás los de adelante son los ganones mucha racita ahí andamos toda la gente bastante raza, bastante gente la neta la lujita la lujita dale seña de que ya quiere otro por ahí eso a la lujita a donde están peinadas pues a la calenda donde más o para el bailón o para el jaripeo tantas cosas chivas se dan en las fiestas hombre ahí viene el gusano ahora viene morro ahora viene piloteando un morro eso luego se ve que viene manejando un hombre vamos a vamos a poner por ese comentario nada más harta racita harta racita banda y todos disfrutando de esta calenda tan bonita amigos les voy a dejar una hora de calenda amigos les voy a dejar una hora de calenda ahí en el youtube y videos en el facebook para que lo disfruten hoy hoy tuvimos la suerte de estar aquí en santo domingo yolotepe compartiendo con todos ustedes esto bonito de su fiesta patronal ahí va la perrona déjense ahí va la perrona ahí va la perrona ahí me adelanto ahí van a echarse la dilución la dilución 98 creo que es 88 que es 78 me engañaron mi gente mi gente me engañaron mi gente nos cortamos aquí nos vamos a cortando aquí nos vamos a cortar ¿Dónde está la cobradilla? Y aquí venimos llegando, ¿Dónde está la cobradilla banda? Aquí está la cobradilla Ahí va el bolo, ahí va el bolo, ahí está ¡Vamos! 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 está aquí pasando en frente al calor, en frente a la cobradía medio de la cobradía medio en frente al calor, en frente a la cobradía medio en frente al calor, en frente al calor, en frente al calor saludos, saludos huele perron, huele perron ahí estamos, la nueva frontera orale grupo ahí estamos ahí estamos vamos a ver que pasa a toda la gente vamos a ver que pasa a toda la gente ahí estamos, vamos a bailar saludos eso, como andamos esto es el ambiente saludos ahorita la agarramos aguas con el gusano vamos a bailar allá va la familia Suárez hasta el mirador vamos a bailar vamos a bailar y ¡vora! y voy un poquito seguimos, seguimos y aquí no para la música no para la música acaba una, empieza la otra siguen las dos las bandas traen pila duras seguíle amigos de aquí hasta la madrugada hasta que el cuerpo aguante hasta la madrugada esta larga la calenda esta larga, aquí si la aprovechan aquí se aprovechan a las bandas y a las compadres esta larga la calenda esta sabrosona pues la onda es la actitud la neta, es una comunidad pues se ve como pequeña sobre cartera pero si esta grandecita esta grandecita la neta y hay bastante raza de hecho a decir verdad yo pensé que cuando llegara un calenda iba a ser más pequeña pero no es una calenda bastante bastante grandecita bastante buena la neta buenas bandas buena música y todo muy perrón la neta la neta no esperaba que hubiera tanta gente aquí viene imagino que somos mayordomos imagino que somos mayordomos con la que una para quien sea bien el estado de México ya nos saludó ay les va el gusano ay Dios ahora si que por poquito que nos va ahí estamos pero vamos a bailarle eso eso allá para nuestro compa que nos saluda el estado de México a nuestro compa Tuvero también de acá de Yolo me fue ahorita su apodo eso traen la actitud traen las de esos todos eso es todo fiesta hay el que más baila el que más baila vamos a ver como lo bailan aquí en Yolo ese que anda grabando baila mucho y vean este paisaje vean este paisaje hermoso amigos paisaje hermoso a pesar del incendio todavía se ve increíblemente verde con estas aguas esta es nuestra tierra no hay más esto es Oaxaca calles bonitas calles hermosas amigos les voy a dejar una hora yo creo que una horita porque la calenda está buena y porque voy a pasarme al otro lado aquí hay sombra aquí hay sombra aquí hay sombrita y un poquito en alto un poquito en alto amigos con ese paisaje bonito nada más se ven o no sé me imagino la mayordomía son los mayordomos no sé cómo se hace aquí por familias por autoridad por cómo se hace pero está chido amigos grande es venir sea divertir no hay de otra banda a lejos de la banda andan con Toño ahí va el gusano ahí va el gusano se fue un conductor del gusano es para que vayan a todas las racistas todas sus racistas mi gente básicamente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La viene con las aguas locas, las aguas ultra sagradas, saludita, saludita, eso, a eso se viene amigos, a divertirse, a disfrutar, a de maría purísima, gracias, gracias, saludita, saludita, saludita. Estamos a preguntar quién los hizo, porque ahí se la rival, están perrones, están buenos la neta. Entonces no pegan, o si pegan. Si llegas gateando, quiere decir que si pegan. Exactamente. Ahí va el gusano. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quiero mirar mi mezcal como lo mira así Gio, no sé cómo lo hacen. Con ojos de amor Gio, no hay otra. Un saludo a mi coca que nos tomo la foto bien perrona. Voy a moverme para donde están. Están parados ahí delante Gio. Ya no falta, ya no más están dos bandas aquí verdad? Si, pero esta más chida esta creo. Si? Están buenas, están buenas. Vamos a colarnos para allá. Ya lo ve, ya lo ve. Vamos a bailar amigos y a seguirle. Allá vamos nosotros como cinco de estos tan buenos, tan suaves, tan ricos la neta. Y así como bailan los chilenos. Hombrito, hombrito. Todo el ritmo. Saludos, saludos. Ahí va el gusano. Eso, eso, las amigas del gusano no se aguitan. Traen pilas las del gusano, traen pilas. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si. Si, si. Baila los chinelos Los chilenos Mis compas ahí en Guajo Andaban diciendo Pisa ya los chilenos No compadre Los chinelos Si no me equivoco son de muerto Es una comparsa acá de Puebla Comparsa de chinelos San Diaguito Chila de la Sal Puebla Allá por Por allá Por Chila de la Sal Eso Bailale Muévelo Gózalo Ay, ay, ay Ahí va y la roslea Esperando Se andan retardando Se andan retardando ¿Cómo andamos? Bien ¿Qué van a salir a los que están saliendo? ¿Cómo no? Échalos para allá para toda la rodita Échalos al norte Para desolviendo Desolviendo ¿Qué van a salir a la salida? Orale ¿En qué parte están? En Texas ¿En Texas? Orale Ahí estamos Ahí estamos Puro Yolotepec Eso Para toda la gente bonita Que andan americana Amigos Y que por medio Estén bien Amigos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno Bueno Ya sabes Ahí estamos Órale Pues ahí andamos Banda Y seguimos Recorriendo la Mixteca Para toda esa gente bonita Que nos saluda Que nos topamos En cada pueblo Y que ella nos conoce Gracias Miren Poquito a poquito Vamos a hacer Así Así como no Les dije a mis compas Hace un año Hace un año me invitaron Y les dije Este año no voy Pero para el siguiente Sí miren Aquí estamos Cumpliendo Aquí estamos Este año Banda Y así Así con más pueblos Amigos Tal vez Vamos caminando Poco a poco Pero Vamos a llegar A todos los pueblos De la Mixteca Llevamos más de 80 Entonces Nos faltan muchísimos Nos faltan Santiago Martínez Orale Allá para Santiago Martínez ¿Hasta dónde anda? Guadalajara Hasta Guadalajara Orale De acá de Yolo Orale compadre Ahí estamos Allá para el buen Santiago Martínez Hasta Guadalajara Compadre Pues mínimo Para que eches el bailazo En la tele O en el celular ¿Verdad? Eso Mándale un saludote Chingón Allá hasta Guadalajara Estamos Orale Es lo bonito amigos Que por medio de De esto De los videos Podemos contactarnos Con nuestra gente Y conectarnos Allá hay otro carro Aligórico La neta Si está ponchado El recorrido Está Está bastante bueno Este Orale ¿Cómo no? Orale Alate ¿Cómo no? Nos lo echamos Tú dices Aquí andamos compadre Y gracias por la invitación Este compadre Este es mi compa Uno de los que siempre Me ha invitado Desde hace ya un año ¿No? No anda Ahí estamos compadre También desde hace un año Me invitaste Que no pude venir Que te dije El otro año voy Ah si Mira Aquí andamos compadre Ahí andamos Ahí estamos Pues amigos La neta es un gusto Y estos paisajes Son una gozadera Bendita el agua Que nos ha caído Y que ha puesto bonito Este camino Que ha ayudado Para este incendio Que pasó recién Hombre Una cosa bonita Una cosa bonita La neta Este Yoloteped Es uno de los pueblos Que a mí me ha acogido La gente bonita La neta Me ha recibido bonito Hemos venido Hacer algunos eventos ¿Qué onda? ¿Cómo no? ¿Nos le echamos? ¿Cómo no? 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 La ciudad de México Órale Gracias No, de nada Órale Ahí estamos Pues Para toda la gente bonita Amigos Gracias neta Este Seguimos recorriendo La Mixteca Con ustedes Y con ustedes De la mano La neta Es un gusto Hacer Pues Virales Muchas tradiciones Porque si se nos han hecho Virales La maroma Las moleras La cofradía Cosas de fe Porque estas son Fiestas patronales Déjenme banda Les digo Les explico Se llaman Fiestas patronales Porque son En honor A los patrones De cada población En este caso Es Santo Domingo Saludos Saludos ¿Cómo andamos? Esto Santo Domingo De Guzmán En Santo Domingo Yolotepec Gracias a la gente bonita De Santo Domingo Tonalaque Nos mandó invitación También Nos invitaron A Santo Domingo Yodoíno También Pero Ya teníamos aquí Bien agendada Esta fecha En Yolotepec Y pues no podíamos faltar Ya les digo Vamos abarcando Y los pueblos Que no hemos ido Son a los que les damos Prioridad Así que vamos a seguir Poco a poco Hasta que Hasta que pasemos Por todos Y cada uno De los pueblos De la Mixteca Oaxaqueña La gente bonita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ahí está el otro Mira ese carro Yo pensé que estaba Esperando Está echando para atrás Y yo yo queriéndome Apurrar para alcanzarlo Y va hasta allá Va hasta allá El carro Es otro carro alegórico Y pues vean además Amigo Las calles acá De Yolotepec Bonitas Se ve todo Bien chingón Verde Y bendito Que el agüita No está ¿Ha llovido aquí? Sí ¿Ayer llovió? No que bueno Que hoy dejó uno Para la calendita Dijo bueno Vamos a echar agüita Para que no se levante El polvo mañana Que es calenda Y miren Ah nada más Que chulada Hombre de calenda Bastante gente La neta Que cuando me dijeron Que iba a ver calenda Amigos Yo pensé que iba a ser Una calenda más Más leve Más poquito No Si viene bastante gente Hay tres bandas Dos en la calenda Una en el kiosco Creo que ahí les echaron Seguro para que no se bajen Del kiosco Ah vienen las tres Y esa banda Que la del kiosco Está tocando en el kiosco Nada más ahí Todo el día O como es el rollo También Ah ok Vientos Vientos Y vean nada más Toda la gente que viene Como no Pa' quien A ver Vamos a darle vuelta Pa' quien compadre Ahora si échalo Para Walter Martínez Y Rolando Hasta Modesto California Órale Hasta Modesto California Compadre Ahí estamos De lo que se pierden No Primero Dios Que pronto anden por aquí Primero Dios Que pronto anden por aquí No La camioneta ya va Llegó hasta allá Yo le venía alcanzando No mancha No hasta allá se fue No hay lo chido Que aquí van como juntándose Las bandas Las comparsas A su meche Y nos dijeron Que la calenda Está sabrosa Sí está sabrosa La calenda aquí Ahorita volvemos a subir Vámonos Hijo de la mañana Vamos a ver pierna Ahora Chamorrones Vamos a cargar Después de la calenda Banda Vamos a buscar Un espacio más Ahí hay una esquina Vamos a la esquina Porque en esquina Nos podemos acomodar bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Órale ¿Cómo andamos? Ah, ¿qué vamos a ocupar? ¿Cómo andamos? Ahí estamos Ahí estamos Órale Allá para mi compadre Que también nos invitó Saludote fuerte Si ven otros lados Ahí en la toma Amigos Es porque andamos acá Andamos echando la foto Con los compitas Ya saben Nada más Y les digo Les vine explicando Entonces Por eso se llaman Fiestas patronales Amigos Porque son en honor A los santos patrones De cada comunidad O santas patronas En este caso Santo Domingo de Guzmán Y hay muchos pueblos Que tienen el mismo patrón ¿No? Entonces A nosotros nos invitan A cada pueblo Pero les digo Vamos Vamos dándole prioridad Como a donde no hemos ido A donde no hemos ido Hay pueblos Ay hijo de la mañana Aguas Aguas Ahora si Nos metió el susto El gusano Nada más No las amigas Del gusano Andan con todo No se cansan Nada más Pues está chido Banda Porque eso es Eso es la fiesta El ambiente El ambiente Que lo pone la gente Lo pone la gente Del pueblo Lo pone la gente Que viene Los que vienen bailando Las bandas Es un conjunto De muchas cosas Banda Y aquí pues ahí Les dejo Me gustan las calendas Porque aquí es donde Ay perdón Vamos a jalar Aquí es donde Venga su gente Aquí es donde Venga su gente Ahí va de retorno El gusano Buenas tardes Buenas tardes Ahí va de retorno El gusanito Para arriba Y pues bueno Y miren A pesar de que Está el calor La neta No quema Lo que caiga Es bueno No hay bronca A toda madre Mejor No tomo casi Pues pero Vamos a ver la sección Dijo mi maestro Que no tomara Vamos a ver la sección Hoy Gracias 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 Ah no manches Para acá Ave María Purísima Déjenme voy a apretar Mi rodillera Más Para que aguante La pata Vean nada más Qué chula De paisaje Qué chula De paisaje Verá Esto Ve nada más Ay pensé Que me estaba echando Whatsapp Mi compa Ahí arriba Que dice Baja la barranquita Y sube Y no Si es cierto Está bueno El camino No está leve Hemos caminado Más Está leve No carnal Está leve Está leve Aquí viene mi carnal Hoy viene mi carnal Hoy no viene Sama Porque hoy estamos con mi carnal Andamos entrenándolo Allá para las grandes ligas Miquel es mi hermano Freddy También Es parte de Tiki Producciones El buen Sama También ahora Anda descansando El buen Sama Pero Pues ya saben Quienes somos La banda de Tiki Producciones Amigos Los que siempre andamos De fiesta en fiesta Gracias a toda la gente Que nos invita a cada fiesta Si quieres que vean Se van a ver más Del otro lado Ah si Vamos para allá entonces Vámonos Vamos a hacer piernas Chingao Ah paisaje perrón La neta un panorama chido Y a pesar de que hay calor Banda ni se siente Está corriendo un aire Bien fresco Chingo La neta está perrón Ojalá y así Hicieran guapa En el airecito Hombre Nada más Y pues dejamos Calenda Calenda Barranquita Y pues pueblito Ahí Este video amigos Es un video único De la Calenda Sin corte Así los hago Ya saben que es mi estilo Y aparte Les voy a dejar El video de la fiesta Ya donde metemos La voz con narración Y las tomas de dron Acá todo bien Mamalo Ya saben Todo chido Bueno Pues que le digo Amigos Está todo bien perrón Por aquí Por Santo Domingo Yolotepec Vamos amostiguando Anda porque O sea Andamos mal de la rodilla Todavía La neta No hemos tenido Hasta ya para Salud para mi doctor Para mi compa Edwin Excelente doctor Que ya nos dijo Que reposemos la pata Pero pues no se puede Dijo en la mañana Entonces Andamos como robocot Con la rodillera Haciendo Que aguante Porque no se puede reposar La neta No podemos Nos subimos a un tren Que no tiene No tiene paradas Y andamos bien Agustines Y pues si Nos vamos cuidando Pero No podemos dejar Tantas fiestas Amigos Que tenemos en puerta Viene también La calenda más grande Del estado de Oaxaca Que es la calenda De Nochixlán Amigos Ahí nos vemos El 16 Si no me equivoco Nochixlán Amigos Una cosa bárbara Más de 20 bandas Está leve Nada más Que si siento Los jalones En la pata No se que cuesta Más bandas Y la subida O la bajada Pero se siente igual De jalón La subida Cuesta más Si No ya la vi Ya la vi La subida Está sabrosa Si Pobres de los de la banda Y los de la tambora Que hijo de la madre No hombre Hace rato me dijeron Vamos a bajar Allá en la barranquita No les creía Pero ya vi que si cierto Ya vi Les digo Lo bueno que no traigo Si está sabrosa No si está sabrosa Ya la vimos Ya empezaron a zigzaguear Allá arriba Iban derecho Ya empezaron a zigzaguear Ya se siente el power Banda Ahí viene lo mero bueno Está bien Está bien Está bien Para hacer pierna Y nosotros vamos a adelantar Para agarrar la calenda De allá arriba Banda No hombre Si está Ven Vámonos pues Hemos recorrido Muchas calendas Bien chonchas Amigos Y no nos bajamos Segunda aquí Si llena de agua limpia Eso Vean nada más Vámonos para arriba Ahí estamos Pues si Aunque siento Fíjense En la noche salían En lo más ¿Qué hay en la noche? Toritos Ah los toritos ¿Va a ver el castillo ahí? Sí Sí La otra vez lo tiré El torito Es que va a ir clava Y lo tiré Y se tapa el oído ¿Sí? Se tapa el oído Eso Ahí baile Entonces Toritos ¿Qué más hay? Aparte de la calenda La cofradía ¿Verdad? Sí Hay toritos Baile Baile Y el baile Pagas Ah ok No también Para que se apoye Para que se apoye al pueblo ¿Cómo no? ¿Quién va a tocar? ¿No saben? No Un grupo Ajá Pero lo que Pues yo estoy sintiendo Más sabrosa la subida Que la bajada Sientí más fea la bajada Por mi pierna Yo creo Estoy sintiendo más Confortable la subida Pero No Si está sabrosa La subida Manda Solamente hay que tener cuidado ¿Y? Por la serpiente Ah caray Ahí No la hagas Sí hay Ah sumecha Ahí vamos Ahí vamos Está buena la subida Yo quiero ver a los de la tambora Ay wey Ah nada más Qué chula de vista Ah sumecha Vamos a echarle Zoom amigo De nada más Dale de la subida Yo nada más Quiero verle Igual los de la tambora Como van a tres pares Aquí No hombre No se aguantan Pero van a llorar De nada más Está bien empinada Está bien empinada Vean a más Está bien Para que se quite uno Para ir a la cofradera Y comer bien rico Para dar el bajón Después de la calina Vean a más Y el paisaje Vean a más Qué chula de paisaje Vean a más Está buena la subida Sabrosa ¿Verdad que usted Es el trajo no? Sí Ya lo echamos allá En el centro ¿Pero dónde está? Ah ya lo guardamos Ah Ya lo guardamos Ya Echamos hace rato Las tomas de dron Bien bonitas del pueblo Ahí las buscan En el Face Y en el Youtube Tique Producciones En el Face Youtube Recorriendo la Mixteca Ahí va a estar el video Al ratito Ya está Ya me escucho Sí 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 ¿Se ven a Tamparitos? Tal vez Tal vez Vamos a ver ahorita Cómo aguantamos Ahí viene Eso Ahí vienen Los de la banda Ya la vienen Padeciendo Ahí los de la Aliados Vean Aliados de Oaxaca Tocan perro No Se la rifan Son del mero Oaxaca ¿No? Vean amigos Ahí vienen Hoy hasta acá Se oye el rango Ahí vienen Los de las Dos tamboras Traen dos tubas Y atrás viene La banda Los retoñitos ¿Cómo se llama La otra banda Que se llama ¿Estaban ahí Una banda ¿Verdad? Sí Ah, tres Ah, ok Ya no vi Esa Nada más Vienen dos aquí ¿No? Ah, vienen Las tres Ah, no La otra ¿De cuál Se llama La otra? Ah, chinga Sí, sí Vienen hasta atrás La otra Ya me acordé Ya los vi Allá vienen Ahí vienen Todas las rajitas Subiendo Haciendo pierna Machín Hombre De mañana Encuerdaos Todos Jajaja Alud Ah, sí No Anda más No está Todavía falta un tramo Déjenle camino Más Santo Domingo De Guna Eso ¿Está bien? Para que así Valga la pena La cofradía Bien rico ahí Vamos Vamos a acabar De subir Banda Porque Ya anda bien concha A la mitad Y todavía nos falta Vamos a darle más Y ya grabamos Allá arriba Está Sabrosita la subida La neta No hombre Ya ni Ya ni la señora Que viene con su hijo Cargando Yo quejándome Parió Ya como que aquí Está más leve Banda Como que aquí ya Ya va aplanando más Pero Si es una Un treponcito Sabroso Hombre Imagínense Buenas Buenas O andamos Aquí ya está Más leve Aquí ya Digamos que aquí Ya llegamos a lo Menos trepado Ahora sí Aquí me regreso Para allá Uh No si la subí Hasta Vean nada más A su mecha Así la calenda Amigos Vean nada más Panorama abierto Medio Medio Anda más Ahí suena Y la banda No deja de tocar O sea Anda que onda No deja de tocar La banda Me recordó Un poco A la subida De Amatitlán Banda Me recordó Un poco A esa subida Que estaba En el barrio De Santa Cruz A mí Está bien Pesadona ¿Qué tal Ustedes? Ya casi Mi compa Mi compa Tremendo Guarachuy Anda más Como si nada Esa hija Como si nada Hombre Esto es todo No Ya está el bofe Me ha empezado a doler Creo Ahí está Vean nada más Toda la rosita que viene Amigos Es neta Yo me imaginaba Una calenda más pequeña Y ha sido una sorpresa Ver tanta gente Los chinelos Las comparsas Ah los chinelos Como si nada ¿Verdad? Al cien Al millón Se me viene chupando el corazón El bofe El bofe Dice Eso No Los chinelos Dicen Échenme más subiditas De estas Dice Nada más Pero me dice Uno se queja Y aquí el compadre Con el niño Que tal Como si nada ¿Verdad? Al millón Hombre Híjole Que bueno Los que no tocan tambora ¿Verdad? Hijo de la mañana No si está Saludita Saludita ¿Cómo andamos? Todo bien Eso Y pues bueno Como les decía Mis compas Los de la tambora Son los que más sufren Ah como si nada ¿Verdad? Vámonos Hijo de la mañana ¿No? Está canija La subida Yo tenía una duda Porque yo dije Cuando entren a la subida Ya no van a tocar Porque si está cabrón Que ya si Si suben tocando Ya si la neta Ya sería mucho Ya se está Muy canijo el rollo Si es como que Esta subida Vino a dar pause Ya Ya creo que a todos Nos duele el bofe Después de la subida ¿Verdad? Si está Está sabrosa la subida Andale Vámonos Saludate mañana La encuerdada Saludita 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 Hombre Mañana todos Entumidos Ahí en la cama ¿De verdad? Sí No mano Le digo que Por de los de la tambora ¿No? Ahí andamos Vean a más Vean a más Eso Todos bien relax ¿Verdad? Después de la subida Todos agarrando el aire No es que si está Sabrosa la subida Vean a más Y la banda Sigue tocando ¿Qué banda Será Es que vienen tocando? Están muy canicos Todavía no llegan A la bajadita Entonces Todavía no empiezan A subir ¿Verdad? Sí Porque ya subiendo No creo que toque Nada más Pero miren la señora Con el mochito Yo no sé queja Me lleva Ya no me voy a quejar Hombre Hola amigo También fresco Como si nada Hasta se hecho Otro niño Al otro lado Dice Sin bronca ¿Dónde está el gusano? Ahí fue Saludos Saludos Nada más Ahí Que onda Aquí andamos grabando Pasó la racita Eso Saludos Saludos Pues amigos Que les digo Toda la racita Que Pues ahí viene Al puro millón A los teliches Que onda Ahí No Tigo que todos Bien relajado Después de la subida No Está sabrosa La subida Banda Está sabrosona Vienen los amigos Teliches Miren ellos Tienen doble mérito Porque vienen bailando Santiago Tamazola Eso Hasta Santiago Tamazola Hombre La familia Suárez Eso Puro mirador A Méndez también Entonces Méndez Suárez ¿Y cuál otra? Méndez San Cristayín Ahí estamos Órale Hasta la familia San Cristayín también Puro mirador Señores Oigan Y los de la banda Mis respetos Vienen en la subida Y tocando El de la tuba Va a sacar el pulmón Por ahí ¿Qué tal? Relax Relax Está sabrosa La subida ¿Cómo andamos? ¿Qué tal la subida? Saludita Saludita La montaña rusa No manches viejo Estaba sabrosa Ve nada más Pero vean A gente Ya mayorcita Que anda Mis respetos ¿Cómo andamos? Nada Relax Eso Eso ¿Qué tal la subida? Nada Eso Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué tal la subida? Leve Hombre La subida Chingona Eso Ahí andamos Al cien Al cien Como si nada La subida Eso Al puro millón La banda Como si nada El de la tambora Dice que me echen otra Vámonos No Si está sabrosa La subida No Mañana Le veo todos entumidos Ahí O vean Nada más Aquí sigue otra subida Pero ya está más leve Ya Ya no está tan empinada Pero aún así Vean nada más Como se ve la subida Es que esto es para hacer Pierna O sea Aquí es para traer Chamorro sabroso Hombre No vean nada más Yo creo que hasta Me dejó de doler La rodilla Con la subida La banda Hombre Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ahí se quedó el bofe En el camino Hombre Sabrosa Leó Y respeto Para los compas Que vienen Soplándole Banda No manche Este es Calenda Penitencia Banda Es Calenda Calenda Viacrucis Banda Que si está Sabroso Vean al Al compita No El puro millón Anda Vean nada más Hombre Eso Como es Joana Que vista De Roma Bebe No No ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!